El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció que las clínicas privadas podrán ser intervenidas si en 48 horas no llegan a un acuerdo con el gobierno para bajar las tarifas exageradas de atención a los pacientes COVID. Perú cumplió 100 días de confinamiento y llega a 8.600 víctimas mortales. Más noticias del mundo en nuestro Panorama Internacional. Florida y California son los nuevos focos de contagio de COVID-19 en Estados Unidos, con récords de nuevos casos en las últimas 24 horas. Florida registró 5.508 positivos y 43 muertes en el reporte más reciente, mientras que California tuvo un incremento del 70% de casos en los últimos dos días, con un promedio de 7.200 nuevos contagios. En Washington, decenas de vehículos rodearon la Casa Blanca en una protesta de inmigrantes centroamericanos que tienen permisos temporales de trabajo y que están en peligro de ser deportados ante los anuncios de Trump de restringir algunos tipos de visas. 131.000 personas serían perjudicadas si Trump decide no renovar los permisos a partir de enero de 2021 en el marco de su política de protección al empleo para los estadounidenses. El número de fallecidos por el terremoto que sacudió el centro y sur de México este martes se elevó a 10, mientras que su magnitud fue ajustada de 7.5 a 7.4 por la Coordinación Nacional de Protección Civil de México. En el estado de Oaxaca, además, se reportaron oficialmente 21 lesionados y 38 personas reubicadas en dos refugios temporales. Con nuevas medidas de seguridad, se reabrió en París la entrada para turistas a la Torre Eiffel después de haber permanecido más de tres meses cerrada por la pandemia. De momento, y hasta el próximo 30 de junio, solo se podrá acceder hasta la segunda planta y por las escaleras, con un recorrido de subida y bajada fijo para evitar el cruce entre las personas.